El Partido Socialista de Burgos también ha registrado esta mañana sus candidaturas al Congreso y al Senado para los comicios de junio. La secretaria provincial del Partido Socialista en Burgos y candidata socialista por esta provincia, el Congreso de los Diputados, Esther Peña, ha destacado que se tratan de candidaturas de personas de la tierra que comparten las dificultades y sensibilidades de los vecinos de la provincia burgalesa. El PSOE se presenta como la alternativa al Partido Popular y aseguran que pueden formar un gobierno de cambio con un proyecto de país para recuperar la senda del desarrollo del país, de la comunidad y de la provincia. Peña ha señalado que esta predisposición se ha mostrado con su trabajo en los últimos meses en el seno del Parlamento, donde los socialistas habrían presentado 400 iniciativas. Los socialistas apuestan por trabajar por el no alfra 15 a las alternativas sostenibles, la derogación del al 11 y la creación de un pacto en educación. Por todos estos, sí, los socialistas de Burgos, esta candidatura que hoy registramos aquí, nos comprometemos, como decía antes, a trabajar por esos objetivos, objetivos que compartimos, una candidatura de burgaleses y burgalesas que registramos hoy aquí, con una esperanza, con el cambio, el cambio que necesita este país. El cambio se ha parado, pero el cambio va a llegar, va a tardar un poquito más. Para mediados de junio vamos a tener un cambio, para mediados de julio vamos a tener un gobierno de cambio, un gobierno liderado por Pedro Sánchez, porque, entre otras cosas, lo que sí que vamos a garantizar es que si el PSOE sale fuerte de estos próximos comicios, en una semana tendremos conformado un gobierno decente, un gobierno serio y un gobierno que va a trabajar por soluciones de izquierda, de progreso y, sobre todo, realistas. Esther Peña y Ander Gil encabezan nuevamente las candidaturas del PSOE de Burgos al Congreso de los Diputados y al Senado, respectivamente. Junto a Peña, Agustín Javier Zamarrón Moreno, María del Mar, alcalde Golás y Pedro Luis de la Fuente Fernández, completan la lista socialista burgalesa al Congreso. Por otro lado, junto a Ander Gil, Susana Pardo Gutiérrez y Gerardo Triana dan forma a la candidatura socialista por Burgos al Senado. ¡Gracias por ver el video!